Tu sonrisa me trae sonido de guitarra, misma que palco y acaricio percibiendo vibraciones del madero, sintiendo orgasmo, sintiendo amargo. Tu sonrisa es manancial refrescante, calma mi sed al momento y lleva mis gotas de sudor, fecundidad de polen por el viento. Amo tu sonrisa estando en mis playas, porque en ella me reclama, recostado sobre la arena, me anima y me enllama. Tu sonrisa simplemente la amo y ¿sabes por qué? Porque trae regocijo a mi alma y me hace pensar en un turbulento mar sin calma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!